Estoy arriba de la bici, 15 kilos bajados en 11 semanas, me está costando muchísimo pero pongo mucha perseverancia y voluntad. Todos los días 20 kilómetros, 140 kilómetros por semana, 560 kilómetros al mes. No hay un día que faltan mis entrenamientos, todos los días mil metros nadando en el Sport Club son 7.000 metros a la semana, 28.000 metros o 30.000 dependiendo si el mes tiene 30 días al mes. Para todas las personas que me comentaban comentarios negativos y me querían ver caer, acá sigo de pie y quiero agradecer a todos los que siempre apoyan y ponen buena onda y mensajes de cariño. Gracias por estar acá.